La pelota, a la mitad de la cancha, viene el Nacho Payas a buscar esa pelota, Payas que va dejando otra vez la pelota Argachá, Argachá que va tirando la pelota en corto para Ángel Rodríguez Rodríguez va tirando la pelota para Alfaro, Alfaro que mete la pelota larga, la viene a buscar por este lado Está para darle, engancha, toca al medio ¡Gol! Apareció Made in Brasil, Caique Virgilio 30 segundos, Che, escapó por este lado, la metió Neque Saba Y allá, con toda la defensa dormida Apareció Caique Virgilio para poner el 1 a 0 Sorpresa y pico en el parque, gana Fénix 1 a 0 Y un gol que nos hace ver una postal del fútbol bien jugado La sucesión de toques por momento nacional, corría hacia atrás Tratando de buscar referencia de marca, no la encontró el equipo tricolor Muy bien, allí en última zona, la verdad, la cruzó Neque Sous Llegó por el segundo palo, Caique Virgilio para tocar con toque corto Y decretar la apertura del score Mejor comienzo imposible Antes de que se llegara el primer minuto, abre la cuenta Fénix No podemos hablar de justicia, no podemos hablar de que está bien El partido no había empezado, el partido recién se estaba Empezando a acomodar nacional, lo que estaba era desacomodado en defensa Le hicieron lo que quisieron con la pelota Le metieron un pase profundo El arquero no pudo cortar Solo llegó por el segundo palo, Caique Virgilio Todo empezó en un error de la borda Que tenía que sacar la pelota Y en vez de sacarla, la miró Gana Fénix Y esto es un balde de agua fría para el tricolor Fernández venía jugando para la borda Está perdiendo, me parece que está jugando apurado nacional, no rápido Pero van a decir los comentaristas Venía para Neves, Neves que toca más atrás para Guzmán Corujo Está saliendo el equipo tricolor Viene por tribuna principal para la borda La borda que va tirando la pelota para García Quiere enganchar García, quiere escapar, escapó García Tiró para Fernández ¡Almeriol! ¡El toro! ¡Gol! 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 De nacional el toro Gonzalo Vergesio Una gran jugada de García Descargó para Fernández Lo vio entrar tocando bocina El toro apareció Vergesio Empata nacional Partidazo en el parque En ocho Uno y uno Promesa de más goles Muy bien Pablo García Jugó la individual Lo dejó sentado a García Tocó el medio Y Leandro Fernández Generoso Viéndolo llegar a Vergesio Tocando bocina para el gol Se la cedió Y este argentino Que trae los goles En los botines del equipo nacional No perdona Empata el tricolor Promesa de más goles Y buen partido Cuando nacional Despuso tranquilidad Al juego Cuando nacional Se dio cuenta Que lo que había que hacer Era tocar la pelota Y progresar Puso a la borda Pasando la mitad De la cancha Para habilitar Después a Pablo García Para que este Tocara con Fernández Para que Fernández Viera entrar a Vergesio Y dejara de ser Todo lo comilón Que había sido hasta ahora Y Vergesio No dudó Encontró la pelota Y en el ángulo La colocó Ocho minutos Parece que fueran 30 Por la intensidad Que tiene el juego Caminamos en 17 minutos Este primer tiempo Aquí en el Gran Parque Central Ese empate Uno y uno Nacional y Fénix Con goles de Caique y Virgilio A los cuatro Para el equipo de Capurro A los ocho Vergesio Puso el empate Acá la pelota La viene teniendo García Va García García Tiró Allí para Fernández Vienen sacando esa pelota Y que la mitad de la cancha Para dice Facunto Piri Para quedarse con ella Piri que va tirando Para la borda Van a cortar en el medio Gana la borda La borda para Neves Se tira para allá Sigue la borda Va para el Toro Descarga García Y allí aparece Para sacar al Faro Y al Faro Que viene tocando Esa pelota en corto La va tirando Arriba para Mauro en Franco Franco Que venía Pediendo esa pelota Robo otra vez Neves Neves que va Descargando por aquel sector De la cancha Para García Le pasa a Armando Mendes Primera Segunda Escapó Armando Se mete en el área La toca Traga García Vergesio ¡Gol! 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 Pero parió el Toro Otra vez arriba Y es gritar Gol Y es de Vergesio En 18 De este Primer tiempo Vergesio La diferencia Gana el bolso Ana Nacional Vergesio 18 2 a 1 Nacional Estaba diciendo Nuestro compañero Recién Que llevaba 79 Bueno Llegó al 80 Linda jugada De Nacional Manejó la pelota La pusieron hacia atrás Pablo García El centro Y quien Vergesio Adentro del área Intratable De cabeza De derecha De izquierda De rebote Como a usted le guste Un cordobés Que trajo goles Bajo su capa roja Para el equipo de Nacional Un verdadero Golazo de cabeza Como tantas veces La gente nacional Se llena la garganta De gol ¿De quién? De Vergesio El toro para tres Gol 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 ¿Sabés quién? El toro Gonzalo Vergesio Otra vez Vergesio En la raya Del arco Para marcar El tercero No le da pelota Esta sí Esa es la Vergesio Tercero de Vergesio Tercero de Nacional En veintisiete Nacional Teré Perdón Vergesio Tres Vergesio Uno Una secuencia De pases Espectacular Arrancó con Neves Seguió por la izquierda Ingresó muy bien Allí el futbolista Teresa La cruzó Y cuando la pelota Llegaba El sello Destinado al gol Llegó para empujarla Sobre la raya Prácticamente Vergesio Una vez más Tercer gol De Nacional En un partido Cuando el pato Nacional Nos animamos A decir por acá Por el ochenta y ocho Y ocho punto uno Que iban a haber más goles Ya hay dos goles más Increíble todo Porque nace En una situación Que Nacional Está manejando bien En este partido Que es Ganar la segunda pelota Ganar la dividida Cortar Todo intento De Fénix De ir hacia adelante Y de progresar En la cancha Después como dijo Leo Una secuencia de pases Muy interesante Porque fue Toques de primera Para que apareciera Treza Para que Treza Definiera Sobre la salida Del arquero De Fénix Y cuando la pelota Llevaba Destino de gol Vergesio dijo La pelota Me la llevo yo Esta tarde Hizo el tercero Puso a Nacional Dos goles de ventaja Por arriba El tricolor Que arrancó Bastante nublada La tarde Ahora tiene un sol bárbaro Porque gana Y gana 3 a 1 La tarde Que arrancó De laRPM Diza Gracias.